Con el alma dichosa avancemos al impulso de este hilo triunfal Porque somos del pueblo peruano, la simiente de amor fraternal Porque somos del pueblo peruano, la simiente de amor fraternal Shukizango se llama esta escuela en honor al poeta genial Que de nombre le dio a nuestro pueblo con su canto de amor inmortal Y esta escuela que tanto queremos porque sabe nuestra alma formar Será siempre la luz que nos guíe y nos haga en la vida triunfar Estudiemos el hombre que estudia, se asegura feliz por venir Puede hacerte su patria el progreso y aunque caigas habrá resurgir Estudiemos dos fuerzas y mesas, serán siempre virtud y saber Y sepamos que nuestro destino es amarnos, luchar y vencer Con el alma dichosa avancemos al impulso de este himno triunfal Porque somos del pueblo peruano, la simiente de amor fraternal Porque somos del pueblo peruano, la simiente de amor fraternal